Vale. Cuidado. Venga. Por aquí. ¿Será un otote? No seas malo. Vale, abuelo. ¡Dios! Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Censival! Coge su equipo. Voy a buscar más ayuda. Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? ¿Cómo usar misterio? ¿Entonces qué hacemos? Mantener la posición. ¿No hay otra opción? Morir. Vale. No hay otra opción. ¡Vamos! ¡No hay otra opción! ¡Vamos! 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 No, quería recargar. Llegaste una dara. Mierda. Llegaste una dara. ¿Lo estamos haciendo bien? Pues no lo parece. ¿Tienen más? ¿Cuántas cosas de estas hay? No tengo ni idea. Tú no pares. Llegaste una dara. No. ¡Eso tipo, se... No. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te había dicho? Vale, volvamos. A ver cómo está el final. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad. A por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado. Un hombre loco. Y ¿sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfadiza. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baje el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se baje. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quítate de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. Foder con Ellie, tío. Qué bestia. Ella sola, currándoselo todo. Bien, está vivo. Está vivo Joel. Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Está vivo, está vivo. Señores, está vivo. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. No. No. No, no. 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 Oh, joder. Me han seguido. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Los alejaré de aquí. 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 Los alejaré de aquí.